Sinceramente nosotros que somos de acá todos sabemos que va a ser muy complicado, muy difícil. Una cancha donde ellos saben jugar. Así que bueno, intentando pasar para los compañeros también que va a ser realmente muy duro, complicado. Y octavo de final de la Libertadores no hay partido fácil. Así que bueno, venimos con la mejor de las intenciones y ojalá que nos salga todo bien. Teniendo en cuenta que Inter es muy fuerte en Porto Alegre, ¿un empate es un buen resultado? Sí, mirá, yo te digo, eso por ahí siempre se va a analizar más cuando es mata y mata. Nosotros estamos bien de local, pero bueno, acá si es posible uno tiene que venir a buscar la victoria. Sabiendo, como te dije, respetando y que va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos a esperar también las órdenes de nuestro entrenador y todo para saber el planteo y todo de juego. Pero siempre con las expectativas positivas. Lo fundamental es dejar abierta la definición de la mejor manera posible para tu casa. O sea, este es el primero de dos partidos. Y bueno, si podemos llevarnos un buen resultado de acá, será muy bueno independientemente de que no hay nada, no se vaya a definir nada en este primer partido. Todos sabemos, es un equipo técnico, es un equipo de media cancha para arriba con mucha velocidad, administra muy bien la pelota, utiliza muy bien las franjas laterales. O sea, si les deja llevar la pelota a cualquiera de sus hombres de punta, son definidores, son buenos. Tiene una serie de virtudes, hay que cuidarse de muchas cosas. Pero bueno, nosotros también tenemos las nuestras.